Calentando bajo las estrellas, calentando bajo el sol Mi ritmo con mar y tierra, en forma de canción La música me llamó, y yo le cogí con gusto Siempre con el corazón, cantándole al mundo No te canses de soñar, que la ilusión no se pierda El deseo de caminar, es quien abre tu veredad